Expertos legales, líderes de negocios y académicos se reunieron hoy en Miami para analizar y discutir el título 3 de la ley Helms-Burton ante la posibilidad de que se habilite por primera vez en su totalidad desde que dicha legislación se firmara en 1996. El foro, organizado por el Centro de Estudios Cubanos y Casa Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, entre otros, contempló la contingencia que permitiría demandar a empresas extranjeras que tienen negocios con el régimen cubano y operan propiedades que fueron confiscadas sin compensación. Grisel González asistió al evento y tiene los detalles. Entre hoy martes y el miércoles debe haber un anuncio de la Casa Blanca sobre si se va a habilitar en su totalidad el título 3 de la ley Helms-Burton o si será suspendida nuevamente de manera temporal el próximo 17 de abril. De habilitarse en su totalidad pueden entablar demandas una compañía o individuo a compañías foráneas que tienen negocios conjuntos con el gobierno cubano y operan en propiedades confiscadas sin compensación y que a la vez también operan en Estados Unidos. Si el título 3 se autoriza de una manera absoluta, entonces cualquier persona, individuo o compañía que esté beneficiándose de transacciones comerciales en esas propiedades que fueron confiscadas sin compensación en teoría pudieran ser impactados por este tipo de reclamos. Pero esto es muy brevemente, la ley es compleja, tiene muchos requisitos. Hay reclamos que la definición de tráfico en propiedad confiscada es muy amplia, pero a la vez tiene algunas excepciones que las Cortes Federales tendrían que analizar en esta vacación. En Cuba, los sectores que más impacto recibirían, según los expertos, que manejan el tema serían el turismo, entretenimiento y servicios, energía, recursos naturales y la agricultura. En marzo 19 de este año, por primera vez desde que se firmara la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos habilitó la provisión que permite las demandas a empresas cubanas que operan en propiedades confiscadas sin compensación. El abogado Rick Puentes, de la firma Jones Day, explica que las demandas llevarán un complejo proceso legal. Algunos países tienen legislación que es lo que se llama anti-blocking statutes. Esas legislaciones existen en ciertas, en la comunidad europea, por ejemplo, en México, en Canadá, existen legislaciones en contra del título 3. Entonces, si hay una ejecución, por ejemplo, en una ganancia y se va a ejecutar en esos países, habrán defensas y potencial acciones en contra de esas reclamaciones. El derecho internacional, cuando hay convenios bilaterales, por ejemplo, existen, si esas entidades son expropiadas de su inversión y son una compañía extranjera, esos convenios internacionales, como el CIADI, tienen provisiones para compensación. Porque si, típicamente, si un gobierno expropia esa propiedad, típicamente da una compensación por esa expropiación, ¿verdad?, a los inversionistas de afuera. Y eso típicamente ocurre bajo los convenios bilaterales. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.